El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, anunció una investigación en contra del expresidente municipal Luis Bank Serrato, personaje al que sigue una sombra de corrupción que urge aclarar. Fue el 21 de febrero de 2016 cuando Luis Bank llegó a la presidencia municipal de Puebla por designación del Congreso del Estado, iniciando también una de las administraciones más opacas que ha vivido la capital del Estado. Ciclopistas inservibles y el fracaso que resultó el parque a Malucan son algunas de las acciones que se recuerdan de Luis Bank, pero más allá de estos errores, el exalcalde carga con presuntos actos de corrupción durante su mandato. Ejemplo es la firma de contratos por más de 155 millones de pesos con empresas Fantasma, así como la investigación del SAT a 36 proveedores de su administración y el claro favoritismo hacia la empresa Citelum. Precisamente en la firma de contratos con Citelum se han encontrado inconsistencias que han llevado a un pago poco claro de más de 700 millones de pesos, algo que generó muchas dudas desde el proceso de entrega-recepción. Antes de salir del ayuntamiento, Luis Bank, en total opacidad, otorgó 84 bases en el gobierno municipal, donde no se aplicaron los procedimientos que marca la ley. Al sentirse protegido, Bank Serrato continuó aspirando a cargos políticos e incluso poco después de la muerte de la gobernadora Marta Erika Alonso, buscó posicionarse para candidato a la gubernatura por el PAN, convenciendo a algunos incautos que ya lo veían como abanderado del blanquiazul. Esta es la sombra de corrupción que acompaña a Luis Bank Serrato, que deberá aclarar las diversas irregularidades detectadas cuando fue presidente municipal. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes.